Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. He estado notando que se han preguntado o muchos cuestionan de por qué su foco queda prendido o por qué da destellos. Así que quise hacer este video para que vean la razón de por qué su foco queda encendido o por qué da destellos. Vamos a hacer la prueba con este foco LED. Ya que los focos LED son los que quedan encendidos en la noche es donde más se nota, ya que queda como fluorescente. Mientras que los que son focos como los ahorradores, eso simplemente lo que hacen es dar destellos en la noche. Lo que hacen es parpadear. Entonces vamos a hacer una prueba de por qué se quedan encendidos sus focos, ya para que salgan de esa duda. ¿Por qué nuestro foco parpadea o simplemente queda encendido en la noche? Lo que genera que nuestro foco quede encendido o parpadeando es una mala conexión. Ya que en el interruptor conectan lo que es el neutro y asimismo el retorno lleva el neutro al socket. Pero veamos cómo es esto. Aquí tenemos tres cables. El blanco, el neutro. El rojo, el retorno. Y el negro como corriente eléctrica. Lo que hacen es conectar el neutro en el interruptor. En vez de mandar la corriente eléctrica al interruptor, lo hacen al revés. Después, lo que hacen es colocar el retorno del interruptor al socket. Lo conectan como si estuviese correcto. Ahí pueden ver que el neutro llega al interruptor y del interruptor sale el retorno como neutro. Ahora lo peor es que conectan la corriente eléctrica directamente al socket. Eso es muy mal. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Ahí está el neutro. El retorno como neutro. Y la corriente eléctrica directa. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos la corriente eléctrica directamente. Lo están notando por el probador de corriente. Si no todo funciona correctamente, a simple vista no se nota. El foco enciende y apaga sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Pues vamos a ver. Al quitar nuestro foco, o cuando un electricista quiera trabajar y este se confíe, al apagar al interruptor ya no hay corriente eléctrica, pues está un error, porque la corriente eléctrica está directamente en el socket. Otro problema es este, el cual muchos me han dicho que, pues, explique el porqué. Y es que nuestro foco queda encendido. Ahora, ¿cómo corregirlo? Fácil. Vamos a mandar el neutro directamente al socket y la corriente eléctrica la vamos a pasar al interruptor, conectándolo de esta manera. Si van a trabajar con corriente eléctrica, es mejor quitar la corriente eléctrica desde el centro de carga principal. Aquí tenemos la corriente eléctrica. Llega al interruptor. Del interruptor sale el retorno. Y el neutro está conectado directamente. Así es como debe estar la conexión correctamente para que nuestro foco no tenga ningún problema. Ahora, con nuestro probador vamos a verificarlo. Y ahí tenemos la corriente eléctrica, mientras el neutro mantiene un voltaje de cero. Asimismo, el retorno, porque aún no se ha encendido. Ahí puede notar que ahora el retorno tiene voltaje, mientras el neutro se mantiene en cero. Ahora sí, con una conexión correctamente instalada, quien vaya a trabajar a quitar la corriente eléctrica del interruptor, ya no habrá ninguna corriente eléctrica en el socket, porque la corriente eléctrica estará en el interruptor y no directamente en el socket. Y nuestro foco no va a parpadear, no va a quedar encendido. Ahora cuando lo apaguen, no va a encender, no va a quedar prendido, ni siquiera va a brillar. Va a quedar completamente apagado. Si este video les ha gustado, les invito a regalarme un like para que esta página siga creciendo, asimismo se sigan publicando más videos, que son sencillos pero prácticos.